...comics, sino también por sus apariciones en las películas. Y para eso les dejo con Héctor, que les va a hablar un poco acerca de su historia. Bueno, buenas tardes con todos. Jacky Biff fue uno de los pilares del universo Marvel que conocemos ahora gracias al cine. Pues, debido a que en los años 60 sufrían de una pésima distribución mundial, muy pocas historietas llegaron acá al Perú. Y también no mencionaban a veces los créditos, como debían ser, tal cual aparecían publicados en su país de origen. Por decir, Jacky Biff, para la mayoría de peruanos en los años 60, era un hombre un poco desconocido. Iron Man, Hall... Después, posteriormente, hubo una caricatura que se llamaba Los Cuatro Fantásticos, producida por Hannah Barbera, en donde ahí se ponían los créditos, inspirado por Stan Lee. La mayoría tiene que conocer Marvel, que en los años 50, ha causado problemas monetarios, los cuales indicaban que tarde o temprano iban a cerrar. Jacky Biff, junto con otros ilustradores como Steve J. Cobb, Jim Collan, Don G., trataron de todos los medios de seguir trabajando, haciendo historias de monstruos, de ciencia ficción, paqueros, romance, todo lo que pudiera... Volviendo al tema de Jacky Biff, para los ilustradores, aquellos que buscan, tal vez, inspiración en el trabajo de grandes clásicos, Jacky Biff sirvió como modelo para muchas personas, incluso ahora, hay artistas actuales que tienen inspiración más en nuestros trabajos. Es algo que nosotros también hemos tenido en el momento. Claro, sí. En mi caso, yo me sirvo a la pintura tradicional, porque vengo de un taller donde... Bueno, yo paso a artistas, todo eso, y... es charta de acá. En realidad, el original es una ilustración a acuarelas, pero más pastas. Pero, gracias a los medios electrónicos, uno ya puede... ¿Se ve ahí? ¿Sí? De ahí, Adam Hughes, les recomiendo que lo busquen Adam Hughes. Cosa que, como sucedió hace unos años, se rechazó un poco los europeos, los artistas europeos. Fue un error fatal, porque los europeos son los, digamos, es la cima donde cualquier artista debe escalar para tener un dibujo completo. Un dibujo importante, como decía Josh, el sentado de las torres gemelas, Wargate en los 70s, la segunda guerra mundial, al inicio de la era de los cómics. Y así sucesivamente, los cómics en realidad aparecen ya desde el siglo XVIII, más o menos, en Francia, empezaron a aparecer esas caricaturas. Ha habido una evolución, como en toda la cultura, pero no deja de perder elementos esenciales. Y en este caso, como decía Luis, una parte crucial de un cómic es la ilustración.